Cogor Cogor, ¿no? Sí, pues la molinera, ¿no? Así que por aquí eran los bares del Callao, entonces. Callao del Callao. Oh, bien. ... Cómo ha cambiado esta parte? ... Con esos containers, ¿no? ... ... esos containers que son mayormente mercadería ... ... ... ... con 10.000 con 10.000 de río al fin. Ahí está la grúa fórtica. Ahí hay grúa fórtica. Ah, sí. Sí, eso es lo que le llaman... Derricks. Ah... Oye, pero es una inversión bien grande tener esta cuenta. ¿10 millones? Sí, cuesta bien caro. Sí, es que está bien caro. Es que está bien caro. Ahí es, eh... La ciudad de Prefectura, ¿se acuerdan acá? Sí, la Prefectura. Centro Cultural Juvenil, acuerda. Ah...